Nosotros encontramos que en algunos momentos borramos las fotos que no queremos eliminar. Hoy te mostramos cómo recuperar las fotos en el celular. Eliminar fotos y conecta su celular al ordenador. Abrir Ultdata para Android, haz clic en Recuperar datos perdidos. Selecciona la opción que quieres recuperar. Después de obtener información, Ultdata va a analizar datos. Este paso dura 5 minutos aproximadamente. Encuentra las fotos que quieres recuperar. Hasta próximo. ¡Suscríbete!